Desde 1972, Las Bridas Bar ofrece un estilo propio de hostelería, donde la experiencia y la profesionalidad nos ayudan a cuidar al cliente como nuestro principal activo. Los desayunos, el menú ejecutivo y los picoteos y copas de la tarde-noche hacen de nuestro establecimiento todo un referente en cualquier momento del día. Todo ello en un ambiente tranquilo, con un hilo musical adecuado, una acústica idónea para la tertulia y un servicio profesional que conoce al detalle los gustos de nuestros clientes más habituales. Nuestra céntrica localización en José Abascal 59 nos permite atender a todo tipo de público en un enclave estratégico de Madrid. Además, disponemos de terraza de verano. ¡Gracias!